Bueno, mirá, mi carrera es un tema que me mueve, por eso me agito un poco, pero superadísimo. A lo que voy es que mi carrera para mí era muy importante, porque la había peleado toda la vida, o sea, mucho, trabajé mucho. Entonces, pero al mismo tiempo, la relación con mi papá era lo más importante. Y cuando pasó todo, me voy a tomar un minuto, me voy a tomar un poco de agua. Tranquilo. Porque estas cosas, no sé, a veces pasa, viste. Pero obvio, mi amor, la emoción. Cuando pasó todo, pasó que fue a la cárcel tu padre. ¿Qué pasó? Sí, sí, me acuerdo. ¿Qué pasó con vos? No, que no me lo imaginaba, no me lo esperaba. Bueno, entonces, eso fue lo más difícil, digamos, más que la carrera, era como la vida. Se me cae mi papá, se me cae mi figura, de ese anhelo tuyo de la familia, que te gustaba, que si bien estabas muy cómodo, de los cuatro, los ocho, en ese lugar que viviste, anhelabas una familia. Y siempre recuerdo, era tan bien que los vio a mamá y papá. Y después pasó, que pasan las cosas, pasan. Sí. Y lo ibas a visitar, cuando lo ibas a visitar, ¿estabas bien? ¿Estabas peleando? ¿Estabas bien? No, estuvimos distanciados porque, por otras cosas de la vida, y justo coincidieron que fueron en el mismo momento. Fui una sola vez a visitarlo, lo ayudé con lo que pude, con abogado, digamos, esas cosas. Pero en un momento estaba enojado. ¿Vos con él? Sí. ¿Te enojaste con él? ¿Te enojaste con él? ¿Y se lo pudiste decir? Sí. Se lo pudiste decir. ¿Y él qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Te quiero, hijo, te quiero, perdóname? ¿Te pidió perdón? Sí. Qué bueno, ¿y lo sentiste? ¿Te pudiste desahogar? ¿Lo sentiste? ¿Te dio? ¿Eso te dio una liberación para vos también? Sí. Sí. Y es tu papá, mi amor. No hay que pedir perdón por emocionarse. Y es lo que vos anhelabas. Es tu papá en la cárcel con un hecho que te excede. Es dolorosísimo. Sí, igual cuando... Más hablar de un tema importante... ¿Alguien tiene una caretina o un rollo de papel higiénico? No, digo que... Cuando pasan cosas así y las hablamos en tele, estamos en vivo, no estamos en el living de la casa de ninguno. Estamos en el living de la resiliencia acá. Sí, bueno, bueno, lo que voy a decir es que me gusta expresarme y no que me invada la emoción y no puedo decir lo que pienso. A mí me parece que la emoción que te invade es lo que te da lo que lo expresás. Más de fe. Más transparente que eso. Genuina. Obvio, dolor, dolor, dolor. No, lo que pasa es que él de chiquito, esa timidez y todo me viene, me parece que él anhelaba siempre a la familia. Él dijo, cómo me gustó ver a mi familia bien. ¿Y ahora? Eso, eso. Ya.